Miren, ¿quién regresó? La pirugina. Esta es enferma y eres patética. Aquí el único que decide quién se va y quién se queda soy yo. Te vas. ¡Tú me llores! ¡Te vas! ¿Estás loca? ¿Crees? La loca eres tú. Hola, mi amor. ¿Te interrumpo? Estoy por entrar a la cirugía que quieres. Quería saber si vas a llegar temprano. ¿Dónde estabas? Me asustaste. ¿Dónde estabas? En el trabajo. ¿Dónde más voy a estar? Y tú vivís solo. ¿A veces? Me cansé de tener miedo. Yo soy la redención. Ahorita estoy tranquila. Me siento muy bien. Me siento mucho. Te terapêutico.